¡Sale! ¡Juego, señores! ¡Ay, están Truta Calles! ¡Pusiendo bonito uniforme! ¡Se ven bien los equipos así uniformados! ¡Ay, están los huesos! ¡Ustedes comprenderán por qué! ¡Por qué! ¡Son los famosos huesos de Guerrero! ¡Vámonos a juego! ¡Ay, inicia! ¡Ahí, la toma! ¿Quién? ¡Ahí están! La primera falta de... ¡Quince! ¡En César! ¡Quince! ¡Vámonos a la puerta de César! 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 Cuenta la primera Falla la segunda Y ahí la tiene Guerrero El equipo Guerrero ¿Quién viene? Palón para Guerrero Y ahí está John Para Segundos No pasó La línea de media Le acabaron más segundos De avance Fáltale Del siete No hay nada Y ahí está John De avance ¿Quién? ¿Quién? Seguén Vale, sale Son los diálogos Y vale, está Uno a cero El equipo Trotacayo lo gana Pero viene Guerrero Lalo, ¿con quién? Otra vez Adentro Y ahí está, Iván Ahí está, Iván Adentro, tres Cuatro, dos Cuatro, dos Ahora César Con el balón Nuevo de ganadores, ¿verdad? No pasa nada Se va esa ofensiva Cuatro, dos, señores Prepárense los chamacos Nueva hora Era, perdón Stull Y la toma El surdo Falta del quince Segunda personal Segunda personal Vaya el primero Balón en juego Falló los dos Y van Con César Se sale Ataba, Godínez Vaya más Lástima Buena la marca Rafa Moliver Se empata Cuatro goles Falta del 25 Tremendo choque Tiempo porque hay sangre Tiempo Chocó con todo Ahí estuvo fuerte el choque Tiempo Tiempo mientras se recupera O cambio Vamos a ver Falta del 30 Profe Se me duele más Falta del 30 Y Calasta Toma ventaja Seis Cuatro Tretacalles Cuatro y medio Por jugar Ahí está La ofensiva De El equipo guerrero Estrenando uniforme Contigo Vuelven a recuperar Pero Antes de la falta de Del 20 Iguales a Lalo con el balón César Por esta Lala Se vuelve a empatar Se vuelve a empatar Seis iguales Nada para nadie Juan con el balón ¿Por dónde? Y hay Osa Tiempo ¿Cuánto? Para guerrero Sigue ahorita Odinés Violación Falta de El 7 De lado Segundo ¿Cuánto falta? Vuelta Tiempo Fuera Van a quedar Dos diez Por jugar Nueve seis Nueve seis Balón en juego Adentro Diez seis Diez seis Van a quedar Dos minutos Prepárense Los jóvenes Nueva Era Estul Banco César Ahí están los huesos Adentro Están los huesos Están los huesos Están los huesos Bueno juego Parejo Y Ahí está Fernando A ver A ver se los confundo Golines Golines Se empata Qué Vuelta Diez Iguales ¿Dónde está la porra de Trotacalles? ¿Dónde está la porra de Guerrero? Bienvenido Bienvenido el público Arriba Trotacalles Por dos Doce Diez Partirá Un minuto Un minuto Un minuto por jugar Lelo Se sale Se va Y viene De John ¡Voy! Faltan el veinte De John Treinta segundos Segunda de John Veinte segundos por jugar Doce Diez Ya viene De tres Joya Diez De juego Ahí está El baby Tres Salve un tibetero Ya lo vieron Doce Diez Y Nos vamos a ir al segundo tiempo Partirazo Partirazo Nos está regalando Como Ahí Inicia Vuelo de ganadores Quien pierda Tendrá otra oportunidad Tres Tres Se va Esa La pide Rompio Vuelta de veinticinco Podrá pasar el Balón Pero el jugador queda En el tramayo En el tramayo Va con baby Partido de poco punto Para baby Porque es el que Mane los puntos Siempre Cuando Sale A velocidad Ahí está Ahí está El equipo Guerrero Ahí están los gruesos Como se les conoce Ahí está baby Sigue 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 César Con quien Cuando Diles Falta de quien De quien Crisma De quien Del diez La falta es del diez De tres De tres Y le da vuelta Le da vuelta Guerrero Y lo desarma Falta de De treinta Segunda falta De treinta Es nomás Comanda el grueso Ahora sí Trece Doce El equipo Guerrero Y va Con la Falta del siete Ah caray Dos posibles Aparece En el rancho La misión Falla El primero Balón En juego Adentro 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 Por dos Catorce Y doce Y la toma Debre Van 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 Del dieciocho No No Deje Lo que es Su chamba El profe De quien la falta Del treinta O sea Tercero Del treinta Cuanta falta El equipo Profe Ok Adentro De tres Y le da vuelta Quince Catorce Ya le dieron vuelta Adiós 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 Colines Se acaba el tiempo La cancha Quince Catorce Adiós 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 De tres Dieciocho Catorce Falta del siete De siete Árbitros Sale Segunda Segunda Personal Adiós Falta Del diez De gollo Va a tener Tres Didos Entra Primero Otro Segundo Se acercan Si los votos Se acercan A uno Va Cuenta De gollines Ay 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 El agua Cuenta De dieciocho Hombre La guayada Esos amigos Se sale Sigue la guayada Veinte Dieciséis ¿Qué juego Tan rudo? Acérquese Comunitaria Porque Está muy Fuerte Este partido Tiempo Fuera Para Trotacalles Cuando tenga Posición Posición Ahorita De quien juega Falta De gollo De diez Tercera Falta Coño Seguido Seguido Ya está el tiempo Buena Para lo mejor Cae una Veinte Diecisiete Hombre Adeldo Se ponen A uno Veinte Diecinueve Aguantó Aguantó Como decimos Aguantó Caminados Dice el árbitro Ahora imagínate Buena lucha Esto Dos y medio Vamos a jugar, rudo, rudo el juego, ¿eh? ¡Buenas jugadas! ¡Qué jugada hicieron de Aguachoco! ¡Veintidós, diecinueve! ¡No! Vamos a entrar a los dos minutos cronometrados. Se van a hacer como diez quizás. ¡Ah! Una más. La falta es de Lalo. Vamos en la línea, uno cincuenta y siete por jugar. ¡Vamos, Lili! ¡Ya está Lili! ¡Calla! Balón en juego, uno cincuenta y siete. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está Lili! de el quince uno cuarenta y uno veintitrés veintiuno se fue el quinto que fue falta de el siete veintitrés veintiuno señores si caen de la vuelta falta de veinticinco uno quince fue jugar tiene cuarta falta Rodríguez que marro hay más caídas aquí que un jaripeo fue el agua ahí hay nada más una caída creo que un jaripeo dos aquí llevamos como siete ya menos de un minuto cincuenta segundos ahí corre que esta sesión la estima cuarenta y seis segundos veintitrés veintiuno ahí corre 40 segundos, falta de 18 Yo me pregunto, ¿no hay faltas acumuladas, profe? Carajo ¿Para quién? Hay faltas acumuladas en contra de Guerrero Toda falta se tira 40 segundos Si no cae, corre 40 segundos Una más Ahí corre Toda la vida, como un triple se empata Era triple ¡Cayó en un beso! ¡Con un triple se empata! ¡Cayó en un beso! ¡15 segundos! ¿Para quién es el balón? ¡24 iguales! ¡12 segundos! ¡50 segundos! Se acabó, se acabó, ponedos aquí en ProExtra, siguen los golpes. Vámonos, veinticuatro iguales, hay que sacar a ese perro, otro perro hombre, se ve que no venden tacos aquí, mucho perrito suelto, le erran, le erran, Rodines, falta. Falta de Joan, tercera falta Joan, tira y falla, falta de Gomites, el veinticinco, se va, se va, se va, se va, se va, se va como el circo al aire. Y hay cambio, ya transcurrió un minuto, veinticuatro iguales, lástima, se le fue un tirador. Falta del siete, ¿sigue el siete? Árbitros, sale. Cuarta, cuarta falta el siete. Falla, balón en juego, veinticuatro iguales. ¡Una! ¡Fuera! 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 se va, se va, se va, se va el 7 se va el 7 ya ni modo no me queda la playera si no les hacía paro y me cae no me queda la playera si no les hacía paro no soy de la región pero no me reclaman a mi por muchos kilos veinticinco, veinticuatro baby vaya y están jugando cuatro ahí va Alex necesitan triples échese la playera no, no, si no necesitan asegurar tiros si quieren continuar en la fiesta y suelta ese balón lo tiene Jota Calles y ahí viene el equipo Guerrero que bárbaro, que juego ya no quiere nada ya no quiere nada el 18 grande la putoteca Jota Calles no, pues si calles saturado él en el baby ahora sí se fueron por tres se fueron por tres y con un triple se vuelve a atacar con un triple se vuelve a atacar Amás y un mínimo y un minuto y un minuto y un minuto 27-24 no le ha caído el punto al Guerrero en el tiempo de esta Y la falta es del 18 La falta es del 18 Cuarta también No es posible Se va a salir todo el equipo pues Falla Balón en juego 30 segundos Balón en juego Menos de 30 segundos Adentro Ya se está consumiendo esto 20 segundos Un triple con pata No 5 segundos 5 segundos Lástima Se acabó 28 24 ¡Aplausos público! ¡Aplausos! ¡Aplausos!